Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire a una nueva emisión de Impacto Económico aquí en Telesur. Les saluda Luis de Jesús. Ahora revisamos las noticias más importantes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhorta al sector minero y agrícola a unirse a los esfuerzos de la Revolución Bolivariana para fortalecer la economía de la nación suramericana. En nuestra Arista Económica de hoy hablamos del fenómeno de la informalidad laboral en la economía de Latinoamérica. Y Estados Unidos se ve atrapado en su propia trampa. Washington suspendió algunas sanciones contra Irán porque afectan proyectos económicos de sus aliados Afganistán e India. En Economía 360 tenemos los detalles. ¿Qué tal? Iniciamos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este viernes una reunión con su Gabinete Económico. Desde allí, el jefe de Estado hizo un llamado en primer lugar a los mineros artesanales a la incorporarse en la regularización, legalización y producción del oro a través de las 54 plantas procesadoras del metal en el país. Maduro denunció la persecución del gobierno estadounidense contra la producción del oro venezolano con medidas que pretenden transgredir las negociaciones del Ejecutivo para brindar seguridad social al pueblo y también minimizar el proceso de certificación de sus reservas. Por eso es que se ha pretendido desde los Estados Unidos, de manera unilateral, de manera ilegal, perseguir el oro venezolano. Fin de mundo. Fin de mundo. Pretender seguir, perseguir el oro que un país produce. Porque no han podido con Venezuela ni podrán, el imperio norteamericano. Igualmente, el presidente venezolano destacó la importancia que tiene la producción agrícola para el país e hizo un llamado a diversos sectores a sumarse al esfuerzo del gobierno bolivariano. Escuchemos. Si al final ustedes me preguntan cuál es la clave del proceso económico, de cambio, de la economía venezolana, de cambio necesario, de transformación, de revolución económica, lo fundamental, lo fundamental es que Venezuela produzca en todas las áreas de la necesidad nacional. Nosotros, sobre todo, produzcamos todos los alimentos. Tiene que ser una potencia agrícola. Y bien, son imágenes de Cuba, porque pese al bloqueo y las sanciones de Donald Trump, empresarios del sector agrícola de Estados Unidos viajaron a Cuba con el objetivo de crear nuevos lazos comerciales entre ambos países. El encuentro, que durará hasta el próximo domingo, es patrocinado por la Coalición Agrícola de los Estados Unidos para Cuba, una organización que aboga por levantar las restricciones comerciales contra la mayor de las Antillas. Los agricultores de Estados Unidos han vendido 5.700 millones de dólares en alimentos a Cuba desde el año 2000, cuando una enmienda al bloqueo comercial permitió la venta de productos agrícolas a cambio de dinero en efectivo. Rural América apoyó al presidente Donald Trump y continuará apoyando al presidente. Y queremos que recuerde que esas personas también quieren abrir el mercado cubano. Hay otros 49 estados a considerar, además de la Florida. Creo que todos deberían tener la oportunidad de participar. He visto encuestas sobre el tema de la normalización de las relaciones y he visto encuestas sobre el tema estrictamente centrándose como un paso inicial a la dirección de productos agrícolas. Y ambas se muestran favorables, incluso en el sur de la Florida, entre cubanos y estadounidenses. Por lo tanto, creo que probablemente haya un cambio generacional. Debemos plantear que la política actual que desarrolla el gobierno de Estados Unidos no favorece y va en contra de los intereses del sector agroalimentario norteamericano. Bien, cambiamos ahora de tema. En México, la banca reacciona ante la iniciativa parlamentaria del movimiento Morena de eliminar el cobro de comisiones, influyendo en la manipulación del tipo de cambio del peso frente al dólar. Y es que ayer, justo luego de la presentación que hiciera el partido de Andrés Manuel López Obrador en el Senado para eliminar las alarmantes comisiones bancarias a los usuarios, el peso mexicano registró la mayor caída del mes de noviembre, acumulando una pérdida de 1,20% frente al dólar, o lo que es igual, 20,13 pesos por dólar estadounidense. Actualmente, México ocupa el tercer lugar de países en América Latina que mayor recaudación obtiene por este tipo de pagos, con ganancias por el orden de unos 108 mil millones de pesos en el año 2016. Y mira, el presidente argentino, Mauricio Macri, apunta sus políticas privatizadoras hacia la principal línea aérea estatal del país. El medio argentino, página 12, titula de la siguiente manera, lo tienen en pantalla para su referencia, Sueños de privatización. Durante la inauguración de un lujoso hotel en Pilar, el presidente, Mauricio Macri, aprovechó para cargar contra el financiamiento de Aerolíneas Argentinas. Macri afirmó que desde la estatización de la línea aérea, el Estado tiene que aportar dinero todos los meses para que funcione. El mandatario también se refirió al conflicto gremial que atraviesa Aerolíneas Argentinas, donde sindicatos del sector reclaman mejoras salariales. Resaltó que la empresa y los gremios tienen que sentarse a dialogar para que Aerolíneas pueda volar sin pedir dinero al Estado. Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe emitió proyecciones positivas para las exportaciones ecuatorianas al cierre de este año 2018. En su informe, el organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas prevé que Ecuador finalice el presente año con un aumento de 14% de sus exportaciones, en contraste con el año pasado 2017. De acuerdo al estudio titulado Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, las ventas ecuatorianas al exterior pasarán de 19.621 millones de dólares en el año 2017 a 22.300 millones de dólares en 2018. Con este crecimiento de las exportaciones, Ecuador quedará ahora por encima de otros países de la región a decir Chile, Brasil, Perú, Colombia, incluso México, Paraguay y Argentina. El panorama para el 2018, según la Cepal, refleja una recuperación de las exportaciones no petroleras ecuatorianas con un alza de 5,3% con respecto a 2017 y también se espera un ingreso neto por 12.643 millones de dólares. Asimismo, el gobierno ecuatoriano proyecta por su parte un crecimiento anual que ronda los 8 y los 14% sobre la inversión privada. Y la posibilidad de un intercambio comercial equilibrado entre la Unión Europea y el Mercosur va cada vez más cuesta arriba. ¿Por qué? Le contamos. El ministro de Economía y Finanzas uruguayo, Danilo Astori, aseguró que ve difícil un acuerdo entre ambos bloques por diferencias internas y la incertidumbre con el nuevo gobierno de Brasil, donde ganó el presidente Jair Bolsonaro. En cuanto a las dificultades internas entre la Unión Europea y el Mercosur, el funcionario contextualizó las diferencias que han sido expresadas anteriormente por Francia, Irlanda y Polonia sobre el intercambio de productos agroalimenticios. También ejemplificó una propuesta de Brasil sobre una cuota de productos lácteos que proviene de Europa y que resulta inaceptable para Uruguay. Ahora bien, sobre el nuevo gobierno brasileño, hizo hincapié a las declaraciones del principal asesor económico, Paulo Guedes, quien además afirmó que las relaciones bilaterales con el Mercosur no son su prioridad, una postura que, obviamente, causa incertidumbre en un acuerdo que se viene negociando desde hace 23 años. Y bien, la deuda privada de hogares y empresas no financieras ha tenido un crecimiento importante en la mayoría de las economías mundiales luego de la crisis del año 2008. El investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Nicolás Oliva, aborda este tema y hace especial mención al caso peruano. Oliva señala que a nivel de deuda privada, la economía peruana entre 1950 y 1990 se mantuvo en niveles bajos con un valor promedio de 12% del PIB, pero desde el año 1991, cuando inició el proceso de privatización y la apertura neoliberal de la economía creció de forma acelerada hasta llegar al año 1998 con un valor de 35% del PIB justo antes de la crisis financiera que hubo en ese año. Ahora bien, a partir del año 2006, con un crecimiento del PIB peruano más moderado, el vicio de la deuda continuó y el país inició un proceso apresurado y sin precedentes de acumulación de deuda privada, llegando al récord histórico, escucha esta cifra, del 51% del PIB para el año 2016. Marcamos nuestra primera pausa en Impacto Económico. Al regreso, revisamos nuestra arista económica de hoy y hablamos del fenómeno de la informalidad laboral en la economía latinoamericana. Ya venimos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete y activa la campanita de la economía latinoamericana! Vuelta aquí en Impacto Económico. Ahora hablamos de la informalidad laboral, un fenómeno que posee múltiples interrogantes. El economista Guillermo Oglietti señala que concentrarse en el desempleo como indicador de malestar pone un velo que impide observar la realidad latinoamericana. De hecho, sostiene que nuestro ejército de reserva, como se le llama, en lo laboral, no solo está formado por desempleados, sino especialmente por trabajadores en condiciones de informalidad. Veamos ahora cuáles son las condiciones de este sector económico en la región desde el análisis del experto y cómo se proyecta en cifras oficiales de algunos países. Pero antes, vamos a estar revisando qué dice la Organización Internacional del Trabajo sobre la informalidad laboral. Para la OIT, la principal causa del empleo informal es el incumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas, debido a la falta de familiaridad con las leyes en esta área o la incapacidad para cubrir el costo de la formalidad. Agrega que la informalidad está presente principalmente en pequeñas empresas, en trabajadores por cuenta propia y microempresas informales no registradas, cuyo principal problema es no poder alcanzar la productividad suficiente para cumplir con los beneficios laborales. El economista Guillermo Ogletti, en un artículo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, señala que la informalidad de nuestra región es más bien la norma que la excepción. Dice que este fenómeno existe también en los países desarrollados, pero en estos casos adquiere una menor dimensión y, con frecuencia, responde a propias preferencias de los trabajadores. En Latinoamérica, los trabajadores que no pueden acceder a un empleo formal no cuentan con seguros y coberturas que les permiten a los trabajadores del primer mundo mantenerse por un periodo duradero en el desempleo. También en su hipótesis, Ogletti señala que la alta informalidad ha situado a la baja los salarios de los trabajadores en este sector. En el caso de Brasil, esta realidad se evidencia con los siguientes datos. Entre febrero y diciembre de 2017 fueron creados 2,3 millones de puestos de trabajo, de los cuales 1,7 millones fueron informales, es decir, el 76%. El ingreso medio para estos trabajadores fue de 383 dólares, un monto 42% menor a la media de los trabajadores formales del país, que percibieron 650 dólares. De los 1,7 millones de plazas informales, 721 mil fueron empleos sin contratos ni seguridad social. 187 mil surgieron como empleadores, es decir, trabajadores de la construcción que perdieron su empleo y se convirtieron en albañiles independientes en pequeñas obras. 159 mil fueron trabajadores domésticos y 676 mil fueron autónomos, dedicados mayormente a la reventa de productos cosméticos o de comida casera. Y en su diagnóstico sobre la situación del mercado de trabajo latinoamericano, Oglietti afirma también que la tasa de desempleo es muy diferente a la que surge luego de observar el total de trabajadores desempleados y en situación de informalidad. La realidad se aplica a Guatemala, por ejemplo, también a México, donde hay bajas tasas de empleos, pero persisten problemas de precarización laboral. En la República de Guatemala, la tasa de paro es de 2,2 puntos porcentuales, pero la informalidad supera el 70%. Autoridades del Banco de Guatemala, mediante un informe titulado Guatemala en cifras 2017, consideraron necesario facilitar el proceso de inscripción de nuevas empresas, favoreciendo la recaudación tributaria y el emprendimiento para disminuir la economía informal. También achacó la problemática de la informalidad a la poca inversión de capital extranjero en el país. En el caso de México, que es el país más grande de la región con menor tasa de desempleo ubicada en 3,2%, la población en informalidad alcanza a 30.467.841 personas según el Inegi. En términos porcentuales, la tasa equivale a 56,65% de la población económicamente activa. Frente a esta realidad, la economista Lucía Converti dice que el nuevo gobierno debe apostar a nuevas maneras de formalizar la actividad económica existente, otorgando mayor protección mediante programas de registro del trabajo doméstico, asignación de un ingreso social universal y bonos para acceder a la educación primaria y superior. Un estudio multidimensional realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, entre 2004 y 2016 en 19 países, ubicó la tasa de informalidad de Panamá en 40%. La OCDE le achacó el incremento de la informalidad al propio gobierno por haber dirigido el crecimiento económico de Panamá hacia sectores de servicios comercializables, compuestos por actividades intensivas en destrezas, pero que crearon pocos empleos. Asimismo, el fenómeno de la informalidad del país no se corresponde con la tasa de crecimiento económico prevista para 2018, en 5% por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En Paraguay, hasta marzo de 2017, la informalidad se ubicaba en 64% de la fuerza trabajadora. El informe del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, Sinafocal, reveló que en la informalidad estuvieron involucradas personas sin garantías de pago salarial, con obligación de hacer sobretiempo o jornadas extras, despedidas sin aviso ni compensación, con condiciones de trabajo inadecuadas y con ausencia de beneficios de pensiones. Según Sinafocal, el país ocupó el primer lugar en la región con más horas a la semana trabajadas, pero al mismo tiempo, posee uno de los ingresos más bajos de la región. Y América Latina, para entender esta problemática, no solo deben mirarse datos del desempleo, también deben ponerse atención a las verdaderas causas que originan la informalidad laboral. Entre ellas, el incumplimiento de las leyes laborales por parte de las empresas y los bajos salarios que estas ofrecen incluso para empleos formales destinados a profesionales. Una razón por la cual un porcentaje de dicho sector busca sus ingresos por cuenta propia, a través de un oficio o en un negocio que si bien genera empleos, es precario y sin beneficios laborales como la seguridad social. Hacemos ahora una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso, revisamos Economía 360 y hablamos de Estados Unidos porque Washington ha tenido que comenzar a recular en sus sanciones contra Irán. ¿Por qué? Porque también está afectando a países aliados. Esto y más cuando regresemos. Momento de más informaciones. Estados Unidos parece destinado a fracasar en su intento por doblegar a Irán. Washington ha decidido ahora suspender algunas sanciones contra la nación persa a fin de no obstaculizar un proyecto estratégico para Afganistán e India, que son actores estratégicos para los intereses de la Casa Blanca. ¿De qué se trata? Se trata del puerto de Chabahar, ubicado fuera del Golfo Pérsico y de una importancia estratégica también para Irán. Estados Unidos está permitiendo que India siga invirtiendo en el proyecto en conjunto con Irán a fin de evitar que China o países europeos, en contra de las sanciones estadounidenses, tomen control del puerto. También porque esta iniciativa tiene una importancia económica para Afganistán. La eliminación de barreras de Estados Unidos podría dar lugar a la construcción de un ferrocarril entre Irán y Afganistán, por donde además podrían circular alimentos o medicamentos que no están incluidos en la lista negra de Washington, algo que desempeñará un papel fundamental en el desarrollo de las exportaciones no petroleras iraníes a Asia Central y también a Asia del Sur. Ante esta iniciativa, India reaccionó con satisfacción a la decisión de Estados Unidos de permitirle seguir desarrollando el puerto iraní para el comercio con Afganistán. Apreciamos que el gobierno de Estados Unidos haya tenido en cuenta nuestra necesidad de seguridad energética y que haya comprendido nuestras sensibilidades en este asunto. Acogemos con satisfacción esto. Ahora estamos examinando los detalles de la exención. Hemos tomado nota de la declaración de los Estados Unidos de que se ha otorgado una exención en virtud de la Ley de Libertad y Contraproliferación de Irán de 2012 con respecto al desarrollo del puerto del Chabahar y la construcción de una línea ferroviaria asociada. Apreciamos que los Estados Unidos reconozcan el papel que este puerto jugará para traer beneficios estratégicos y de largo plazo a Afganistán. Pasamos ahora a Europa. El viceprimer ministro, Luigi Di Maio, anunció que Italia alcanzaría un déficit del 2,4% para el próximo año 2019 debido a los recortes de gastos adicionales por la abolición de 200 leyes que podrían recortar la burocracia y aseguró que Italia seguirá estando en la zona euro. Creo que todos sabían que este gobierno tendría una receta económica diferente del pasado. Es una receta en la que creemos y creemos que puede ser buena para Italia y puede ser buena para quienes desean invertir en Italia. Creo que en este momento no hay una multa de la Unión Europea en preparación para Italia. Creo en nuestro diálogo que mantenemos con Bruselas. ayer el Ministerio de Economía impugnó las previsiones de la Comisión Europea sobre nuestro déficit porque creemos que las cifras son erróneas desde un punto de vista econométrico. Pero al mismo tiempo, como he dicho, nuestro objetivo es explicar a Bruselas los puntos de partida de este gobierno. Y miren, cerca de unos 5.000 empleados del fabricante de aviones canadiense Bombardier quedarán en la calle en los meses venideros. La empresa anunció el pasado jueves el despido de 7,2% de su masa laboral. El recorte del personal será entre los próximos 12 o 18 meses y la empresa afirmó que la reducción de la plantilla permitirá ahorros anuales de unos 250 millones de dólares cuando la reducción esté completa, lo que debería ocurrir para aproximadamente el 2021. Bombardier también vendió sus activos no estratégicos como las actividades de formación de pilotos y técnicos de aviones de negocios al especialista canadiense de simuladores de vuelo CAC por el monto de unos 800 millones de dólares. El fabricante con base en Montreal estima que estas medidas le permitan superar sus dificultades económicas en los próximos dos años. Y Guinea Ecuatorial busca aumentar la producción petrolera. El ministro de Minas e Hidrocarburo del país africano, Gabriel Obian Lima, anunció que su industria petrolera recibirá una inyección de 2.400 millones de dólares para inversiones en perforación, rellenado y extracción. Asimismo, Obian Lima asegura que con esos fondos provenientes de las empresas petroleras estadounidenses, Exxon Mobile, Cosmos Energy, Marathon Oil, Corp y Noble Energy serán perforados en el país 11 pozos mineros, 11 pozos petroleros, debo decir. Guinea Ecuatorial es el tercer productor de petróleo de África, detrás de Nigeria y Angola y basa su economía en los ingresos provenientes de esa actividad. Bien, llegó el momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de hoy viernes cuando llegamos al final también de la semana. Iniciamos revisando el precio del barril del petróleo intermedio de Texas, WTI, ahí lo tiene, marcó 60,26 dólares, perdió 0,56%. Ahora revisamos el barril del Brent de referencia en Europa que se ubicó en 71,05 dólares, perdiendo 1,49% frente a la jornada anterior, perdió bastante. Y ahora revisamos el crudo venezolano que se ubica hoy en 448,73 dólares. Con esta información llegamos al final de nuestra emisión de Impacto Económico. Recuerde seguirnos en redes sociales en Twitter arroba telesurTV arroba telesurimpacto.e. Hasta la próxima, buen fin de semana. ¡Gracias!